La directora general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, María Elena Álvarez Buya, explicó los motivos por los que se tomó una fotografía al lado del expresidente Enrique Peña Nieto en 2018 por la ceremonia del Premio Nacional de Ciencias 2017. Álvarez escribió, aunque no me fue fácil acudir a dar la mano a un presidente que traicionó al pueblo de muchas maneras, incluyendo la aprobación de las reformas estructurales, aproveché la ocasión para difundir los hallazgos y la lucha de miles de colegas y ciudadanos contra los transgénicos. Dicho premio lo obtuvo la funcionaria por la investigación El maíz en peligro por los transgénicos, un análisis integral en el caso de México. También afirmó que en días recientes diversos medios de comunicación utilizaron la fotografía para desinformar y manipular a la población, después de una publicación en Twitter en la que se dirigió a los científicos y académicos que se manifestaron en contra de la nueva Ley General de Ciencia, que fue aprobada sin la conclusión de los parlamentos abiertos en la Cámara de Diputados. En esa primera publicación, la directora del Conacyt les preguntó a los científicos y académicos dónde estaban durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, cuando derrochaban y desviaban millonarios recursos en beneficios de empresas, bajaba la eficiencia de innovación y se destruía la soberanía técnica en vacunas, en energía y otras áreas estratégicas. Álvarez afirmó que será el presidente Andrés Manuel López Obrador quien pasará la historia por defender nuestro maíz y la agricultura campesina como pilares de nuestra alimentación, soberanía y salud.